Una persona que cae de un edificio, ¿la citaron por Tinder, Sebastián? Sí, se conocieron por esa red social, ¿no? Este hombre, ciudadano belga, de 73 años, y ella la víctima, fatal, 21 años. Una joven que llegó a este lugar y que ahora se sabe cayó del quinto piso. Mira, vamos a ver un poco la vereda de este edificio que está en Hortiguera 327. De entrada, mirá, te mostramos que es el único balcón del cual ella cae, que no tiene reja. Y ese fue el primer indicio para la policía, la comisaría sexta B de la ciudad, para determinar a ver por dónde pudo haber caído, de dónde pudo haber venido esta persona, porque se la encontraron con vida todavía, gravemente herida, inconsciente, por supuesto, y los testigos que habían llamado el 911 porque había caído una mujer. En realidad no sabían que había pasado, suponían que había caído, pero ¿cómo había llegado esa mujer herida a la vereda de este edificio? Bueno, después descubrieron esto de que no tenía rejas. Y además empezaron a analizar y vieron que, por ejemplo, la tapa de Aiza, la tapa del agua que está acá, ya en la vereda vecina, pero pegadito a la vereda de este edificio, está rota, está hundida. Y bueno, todo indicaba, ahí estaba el cuerpo, que había caído por este hueco, fíjate, por este lugar del edificio. Y entonces fueron directamente al quinto piso. Y lo recibe un hombre, un ciudadano belga de 73 años, que dice, sí, yo estaba con una mujer en el balcón y me fui al baño en un momento, cuando salí ella ya no estaba, la verdad es que no sabía que había pasado, todo esto en cuestión de minutos fue. Yo creí que se había ido y el hombre hizo pasar a los policías a su departamento y descubrieron que no había, hicieron una inspección con el correr de las horas, con el correr de los días, porque esto fue el sábado, la inspección determinó que no había signos de pelea, nada revuelto, nada importante. Después, la operación de autopsia al cuerpo de la víctima no determina ninguna lesión previa que pudo haber ocasionado la caída de esta mujer o la muerte misma. Sí, la muerte, por supuesto, que se da por los politraumatismos, por la caída. Es decir, que tampoco indica un femicidio o violencia en el medio. Después, los testimonios dicen que no escucharon nada, que estaba todo bien, todo en silencio, de repente sienten un golpe y ahí ven cuando ella estaba en el piso. Exactamente. Y fíjate, ¿no? Qué diferente que es al resto de las investigaciones con estas características. Primero, generalmente queda en libertad un sospechoso y después lo detienen cuando hay algo. En la primera ocasión lo detuvieron. Ante la sospecha quedó detenido, pero ahora recuperó la libertad de este hombre porque por ahora la justicia no tiene indicios de que pueda confirmar de que se trate de un femicidio. Sin embargo, los estudios toxicológicos, los estudios complementarios a la autopsia faltan y eso va a terminar de redondearse el día de mañana, ¿no? Pero no se sabe, ella todavía, qué pudo haber consumido, si consumió algo, en qué circunstancias realmente cayó. Por ahora, el beneficio de la duda lo ayuda al sospechoso. ¿Cuántos años tiene el sospechoso y cuántos tenía ella? 73 el hombre, 21 ella, se conocieron por las redes sociales. Con Violeta, que es la encargada de un edificio vecino, y ella, bueno, algo escuchó y algo advirtió usted en ese momento, ¿no? Alguien de acá del edificio escuchó un golpe y me dijeron salir que alguien se tiró y yo vine corriendo y ella recién pasaba. ¿Qué es lo que vio, por ejemplo? La chica, la chica que estaba... ¿Ella estaba con vida, te lo digo? Estaba con vida, pero no me dejaron arrimar la policía. Yo veía que movía las manos. ¿La chica la había visto alguna vez en el barrio? No, no, no. ¿Era la primera vez? No era una chica de barrio. Es más, yo pensé que era una empleada doméstica. No era una chica que podía vivir ahí. ¿Y la no era vestida en ese momento? ¿Alcanzó a verla? Sí, tenía un pantalón descalza estaba. Y una remerita. Yo no sabía que era una chica, yo decía era una mujer, yo no sabía, no era la edad. Cuando me arrimé, la policía me dijo, córrese, no saque ni filme. Y después se fue la ambulancia y vino la otra policía y me dijo, la vio, y si no me dejaron arrimarme. Quería ver si la conocía. ¿Y al hombre, este hombre lo conocen ustedes? Sí. ¿Alcanzó a hablar con él? No, no, no. Él ya no estaba, ¿qué te parece? No estaba. ¿Cómo es el hombre? Cuéntenos acerca de él un poco. ¿Cómo es él? Sí. No, un señor mayor. Que no te imaginas que le puede pasar eso, qué sé yo. No te puedo decir más nada. ¿El cuerpo cae boca arriba, boca abajo? No estaba boca arriba. De hecho que rompió la tapa de plástico. No tenía una gota de sangre. Un hilito por acá. Estaba reventado. ¿Alcanzó a alba de bucear? No, no, no. Si yo la vi como de acá, ella estaba rodeada de policía. Vieron la policía en el acto, la ambulancia, todo perfecto. Usted recién nos contaba que justo pasaba una mujer al momento de sentir ese golpe y era ella que caía. Una señora con la nena en bicicleta, que es conocida. A ella la llevaron a la señora. Ahora, ¿cómo llegan a la conclusión que había caído desde el quinto piso? Nosotros creíamos primero que era del tercero. Después empezaron las versiones de todas mentiras, ¿viste? Que uno te dice una cosa y te dice otra. No sabíamos nada. Después nos enteramos. Que no sabíamos nada de nada. ¿Y algún vecino escuchó ruidos, discusiones, alboroto? No, nada, nada. Nada, nada. Muchas gracias. Gracias, muy amable. No, al contrario. Bueno, testimonio, entonces, de Violeta, que es del edificio vecino. Es el edificio que está a la derecha, justamente, mirando de frente. Y en realidad lo que recién decía, algo muy importante. La tapa del agua que está justamente en el piso, en la vereda del edificio, en cuyo quinto piso estaba la víctima, está rota. Ese fue el primer indicio para entender de dónde pudo haber caído. Y después, bueno, descubrieron que justamente era el único balcón de todo el edificio que no tenía rejas. Ante la duda, primero, tocaron timbre. El hombre, este hombre que hoy está sospechado, pero está libre y tiene 73 años, ciudadano belga, los atendió bien a los policías, con buena actitud, les contó lo que había pasado, que él tampoco entendía bien cómo había llegado ella al lugar, si se había suicidado, si se había caído, qué es lo que había pasado con ella. Lo cierto es que hubo rigor de la justicia, investigaron, hubo autopsia y demás. Por ahora, por ahora, no hay signos de violencia en cuanto no hay signos para entender que se trata de un femicidio. La justicia de 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 la